¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, ya, ya más tranquilones después de ver lo que fue el primer gran premio de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Pues hombre, he observado y sigue la polémica sobre Lewis Hamilton, sobre Max Verstappen, de que si tendría que haber ganado Hamilton, de que si Max no lo tendría que haber dejado pasar, de que la dirección de carrera actuó mal. Bueno, en este video vamos a estar analizando por qué el día de ayer no quise hacer el mismo. He observado en muchos lados que terminó la carrera y luego luego empezaron a subir, que Lewis Hamilton fue beneficiado, de que no. Bueno, aquí vamos a tratar de hacerlo un poco más ecuánime, ya más fríos, observando lo que dice dirección de carrera. Una conversación muy interesante del ingeniero Bono y Lewis Hamilton de Team Radio. También, ¿quién fue el que se quejó de Hamilton? Vaya, estaremos platicando al respecto como también la gran actuación del piloto mexicano Sergio Pérez. Es que, ojo, con el monoplaza que tiene, tendría que estar ahí. Eso es lo que todos vemos. Pero por cómo se dieron las cosas de la carrera, fue gran actuación de Checo en esta carrera. Porque ahora sí que, como dice la canción, todo se derrumbó y así parecía ser al inicio de la competencia. Estaremos platicando. Palabras de Christian Horner también alabando al buen Sergio Pérez, ahí echándole porras. Además, el debut de Mick Schumacher, otro Schumacher más en la Fórmula 1, ya en competencia oficial. ¿Por qué abandonó Fernando Alonso? ¿Cómo anduvo Sebastián Vettel? Los hombres de Ferrari, McLaren. Vaya, para que se quede a ver todo el video que va a estar entretenido. Y nos metemos ahora sí. Vamos a tratar de analizar las palabras de Michael Massey, el director de carreras de Fórmula 1, que quedó en lugar de Charlie Whitting. Ustedes lo recordarán. ¿Qué es lo que dice al respecto de esa fatídica curva 4 que a todo mundo le costó? Todo mundo se salía de las cuatro ruedas. Recordemos que Lewis Hamilton venía en la primera posición cuando en esa misma curva, la ya mencionada curva 4, Max Verstappen lo rebasa. Pero ojo, y aquí quiero hacer un hincapié en esta situación. En verdad, el colmillo largo y retorcido de Hamilton, cuando ve que Verstappen lo pasa por la parte externa de la pista, le deja ir el carro un poquitín, se hace ancho como se dice en el mundo del automovilismo, y ¿qué hace Max Verstappen? Tiene que salirse de la pista para no ir al contacto. Esto ya sabía Lewis Hamilton rápidamente en el Team Radio, pidió que le devolviera la posición Max. El muro de Red Bull le dice, Max, hay que devolver la posición porque si no va a haber problemas. Max Verstappen bien en ese sentido, le regresa rápido la posición porque no tardó más, ni mucho menos, porque si esto se iba hasta el final, ¿qué pasaba? Podía que una sanción de 5 hasta 10 segundos se la regresa rápido Max. ¿Por qué? Porque él sentía que iba a tener más posibilidades de poder pasar a Hamilton y quedarse con la victoria. Pero ya no contaba Max que ya los neumáticos ya venían gastadones, ya no eran los mismos neumáticos con los que estaba atacando vueltas atrás y ya no pudo acercarse al piloto británico, al campeón del mundo. Ok, vamos a escuchar, o más bien no escuchar, vamos a estar analizando las palabras de Michael Massey, director de carrera de la Fórmula 1. Nada cambió en absoluto. Teníamos a dos personas observando cómo pasaba cada monoplaza por ese punto en cada vuelta y casi todos los coches hacían lo correcto que te esperas en una secuencia general. Sin embargo, hubo un coche ocasional que se salió de ahí, aunque no fue algo constante. Se mencionó de forma muy clara que no se monitorizarían durante la carrera a la hora de marcar un tiempo. Por decirlo de algún modo, no obstante, siempre se monitorizan de acuerdo con la normativa deportiva para que no se gane una ventaja general. Es lo que dice Michael Massey al portal web RaceFans. Ok, ya escuchamos o dichas las palabras de Michael Massey que quedó en lugar de Charlie Whitting. Muy bien, yo ya no hay unas cosas que ya no me cuadran en ese aspecto. Aquí, bueno, de él me quedó clara una cosa, que se podía salirse de la pista siempre y cuando no se tomara ventaja de una posición. No sé, es lo que yo entendí de él, tal cual. Que no se iban a estar observando cuando se salieran de pista, que se salieran las cuatro llantas y que hasta ahí todo bien. Ok, hasta ahí todo perfecto. Max Verstappen toma ventaja de esa posición, se sale de la pista y aquí no lo dejó bien claro, siempre y cuando no se gane una posición, entonces le tiene que regresar la punta a Lewis Hamilton. Pero aquí ya hay una cosa que ya no me cuadra. Y ahora sí vamos a analizar las palabras de Bono que tuvo con Lewis Hamilton durante el Team Radio. Dice Peter Bonington, Lewis, nos están enviando avisos sobre los límites de pista en la curva cuatro, así que sé limpio. Hamilton responde, entendido, pero pensaba que no había límites de pista. Bonington le contesta, sí, nosotros también lo pensábamos, pero nos están llegando mensajes de dirección de carrera, así que recibirás una bandera negra y blanca la próxima vez y luego cinco segundos. Hamilton contesta, vale. ¿Me puedes aclarar cuál es la regla entonces? A lo que Bonington contesta, sí, hagamos lo que estábamos haciendo en clasificación. Hamilton, Hamilton, llevo haciendo lo mismo toda la carrera. ¿Qué sandeses dicen ahora? Bonington contesta lo siguiente, sí, pero ahora se están sobresaltando un poco con ello. Ok, Lewis Hamilton, ¿saben cuántas veces se salió de pista en esa curva cuatro? Nada más y nada menos se salió 29 veces se salió Hamilton de esos límites de pista. Uno de los pilotos que más se quejó sobre eso, pues obviamente iba atrás de él, fue Max Verstappen. Max Verstappen argumentaba a su pit que Hamilton se iba saliendo, saliendo, saliendo constantemente. Aquí lo que entonces ya no cuadra, lo que dice Michael Massey, es no lo vamos a estar observando, pero le llegan advertencias al muro de Mercedes para que ya no lo haga Lewis Hamilton, cuando no estaba ganando posición al respecto, es lo que dice el campeón del mundo. Dígame entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque nos dijeron bien, en la junta, que no iba a haber problemas, que no iba a haber límites de pista. Y ahora me está diciendo que sí, entrando Michael Massey, dice que sí se podía hacer, mientras no se ganara una posición. Lo que hizo Max Verstappen, ganó la posición. Hasta ahí estamos bien. Eso no hay ningún problema, creo que legalmente Max Verstappen sí tenía que regresar la posición a Hamilton, tal cual. Pero las incongruencias que cae dirección de carrera con lo que dicen, con lo que hacen, ya no entendí. O sea, para unas cosas está bien, para otras cosas está mal. Cambiaron a mitad de la carrera, eso ya no lo entendí. Pero bueno, legalmente eso hay que reconocerlo. Lewis Hamilton es el ganador de la carrera para bien, no hizo nada raro y mucho menos. Entonces, Max Verstappen se fue de los límites y bien claro decía, mientras no obtengas ganancia en alguna posición. Entonces, Max Verstappen lo hizo, pero por el colmillo largo y retorcido que tenía Hamilton, que le dejó en el carro. Y esto obligó a que Max Verstappen se fuera de la pista. Déjeme en los comentarios usted qué opina. Y ojo con esto, porque esto, esto, en la época del tío Bernie Eccleston, esto no hubiera pasado. Sabíamos que Charlie Whitting tenía un teléfono rojo, que para esta circunstancia le hablaba al tío Bernie. Bernie, Bernie, ¿qué hacemos en esta situación? Y Bernie Eccleston, por el bien del espectáculo, hubiera dejado el rebase de Max Verstappen tal cual y como está. Así de fácil. Pero ya son nueva dirigencia, ya hay personal nuevo. Entonces, pues bueno, déjenme en los comentarios usted qué opina. Y nos vamos al siguiente tema. Porque Sergio Pérez, ustedes también lo recordarán, unas palabras del buen Checo. Bueno, por principio, al inicio de la carrera, antes de entrar en la vuelta de formación, antes de entrar a la curva, perdón, a la recta principal, ya para tomar su cajón, ya para el arranque de la competencia, se le apagó el carro a Sergio. Sergio tuvo algunos problemas, ya nos comentaba Don Toño Pérez Garibay, padre de Checo, en la entrevista que tuvimos con él, que desde la mañana se le hicieron algunos cambios en algunas partes eléctricas al monoplaza de Sergio. Por ahí venía el problemita, situaciones eléctricos, ¿no? Se pudo solucionar, Sergio Pérez argumenta también de que él ya estaba a punto. De hecho, ya prácticamente había quitado el volante, ya para salirse del vehículo, cuando otra vez insistió, volvió a acomodarlo, cuando fue que escuchó a un ingeniero y rápidamente hizo maniobras y pudo resetear el monoplaza y ya ponerlo en marcha. Tuvo que arrecar desde el pitlane, desde ahí vino remontando Sergio, remontando, remontando. Si usted me dice, Richard, tiene un Red Bull, tendría que haber quedado a lo mejor en la cuarta posición, porque el Red Bull es para esa plaza o estar peleando en la parte de arriba. Sí, tiene su razón. No nos sorprendemos que haya quedado en ese lugar, Sergio, porque con el Red Bull ahí es donde tiene que estar peleando arriba. Lo que nos sorprende otra vez y lo que Christian Horner se quita el sombrero ante Sergio Pérez es por la remontada espectacular que hizo otra vez Sergio desde el pitlane. Y ojo, que es más complicado, sí, que es más complicado porque desde el pitlane tienen que salir cuando ya prácticamente todos pasan, ya van en la curva 2, cuando apenas Sergio Pérez va saliendo de los pits. Entonces ahí regresar, regresar, regresar hasta poder obtener este resultado. Para eso llevan a Sergio Pérez. Yo me pongo a pensar y les hago esta pregunta. Con Alexander Albon hubieran hecho esa remontada a los hombres de Red Bull independientemente al monoplaza que se tenía. La verdad, no lo creo. Gran actuación que a la postre le valió ser el piloto del día. Toda la gente votó por el buen Checo. La verdad, nos da mucho gusto la actuación del piloto mexicano, que aunque él también es consciente. Yo me trajeron a Red Bull a dar resultados. Si no los doy, sé lo que va a pasar. Efectivamente, todos sabemos lo que pasaría si Sergio no da resultados. Pero, pero, en verdad, todos, todos tenemos la confianza en que Checo ande muy bien en las próximas carreras. Él argumentaba y nos lo platicaba también Don Antonio Pérez, Garevay Paz, a ver la entrevista. Que son cosas que en el momento a lo mejor no se pueden comentar, pero que es un proceso de adaptación. Y es verdad, tres, cuatro carreras y vamos a ver al Sergio Pérez. Lo que sí, Sergio sí tiene que mejorar. Y eso todos los expertos lo comentan al unísono. Tiene que mejorar en la parte de la clasificación. Sabemos que el ritmo de carrera Sergio lo tiene. Así le pongan un Sauber en aquel entonces. Le pongan un, el que ustedes me digan, un Williams. Sergio tiene un gran ritmo de carrera, pero bueno, en la cuestión de la clasificación sí tiene que mejorar el buen Checo. Y con eso, créanme, créanme, como nos platicaba Don Antonio, Sergio va a estar peleando allá arriba. Allá arriba constantemente el piloto mexicano. Aún así, muy buena actuación. ¿Cuántas posiciones habrá remontado Sergio Pérez en las últimas carreras allá en Baren? Todas, 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 porque en verdad arrancar desde la última posición. Ya sabemos lo que pasó en Shakir la temporada pasada, que también lo golpeó Leclerc. Tuvo que irse a los pits, venir navegando desde atrás. Pero bueno, muy buena actuación del piloto mexicano. Y también ahora vámonos con Mick Schumacher, el hijo de la leyenda. Buena, buena actuación de Mick Schumacher. Obviamente, porque me han preguntado cómo lo vi. A las condiciones que nos da el Haas, pues obviamente fue buen debut. Hizo lo que no hizo ni su padre ni su tío, que es recibir la bandera de cuadros. En el debut de Ralf Schumacher y de Michael Schumacher, de su padre, no terminaron la carrera. Digo, eso ya les va ganando el buen Mick. Vamos a ver, vamos a ver. Se me hace un muchacho, en verdad, de perfil muy bajo. No le gustan mucho los reflectores de la cámara. En verdad, me parece una persona muy, muy preparada, Mick Schumacher. Y ojalá, ojalá que se le abran los caminos para llegar a un mejor equipo. Porque talento tiene, talento tiene el muchacho. Otra persona por la que me he preguntado, otro piloto. El pequeño japonés, Yuki Tsunoda. En verdad, gran actuación de Yuki Tsunoda. Por unos momentos, portándose como gente grande. Nada que ver con su estatura, le digo con todo respeto. Rebasando a campeones del mundo como Kimi Raikkonen, como Sebastián Betel, como Fernando Alonso. No se achicaba el muchacho. En verdad, iba, iba, iba. Va a ser una grata sorpresa esta temporada, Yuki Tsunoda. Y aparte que el Alfa Tauri nos está regalando muy buenas prestaciones. Ese motor Honda anda muy bien. Pierre Gasly fue el que nos quedó a deber un poquitín. Por ahí tuvo algún contacto al inicio de la competencia. Terminó vueltas atrás. Bueno, la telemetría marca hasta cinco, cuatro vueltas atrasado. Creo que lo marcan como abandono al buen Pierre Gasly. Nos quedó a deber el piloto francés. Pero eso no nos quita de que Alfa Tauri va a ser una de las grandes sensaciones en esta temporada. Fernando Alonso, el piloto asturiano. Carambolas. Dentro de lo que cabía, iba relativamente bien Fernando. Él tenía luchas encarnizadas ahí con Sebastián Betel, con Kimi Raikkonen. Por cierto, en un momento se juntó Kimi Raikkonen rebasando a Fernando Alonso rebasando a Kimi Raikkonen. ¿Cuántos años no había en ese rebase? Años y años. Campeonatos del mundo. Victorias. Bueno, pues ¿saben por qué abandonó? Porque así es una envoltura de un sándwich. Se le metió al ducto del freno trasero. Y eso hizo que se calentara de más. Y por eso fue el abandono de Fernando Alonso. Esperemos que regrese con ganas para la próxima carrera. Y va a andar peleando. Va a andar peleando. Ahorita el ritmo del Alpine nos dejó también que desear en algunas circunstancias. Lo esperábamos un poquitín más arriba. Pero bueno, es una evolución que tiene que ir llevando el monoplaza. McLaren. ¿Qué pasa con los de Joaquín? Bien. Bien por los de McLaren. Manteniendo algunas posiciones interesantes. Buenos puntos que se llevan para el estado del campeonato. Van a estar peleando. Me sorprende en verdad Lando Norris. Que por cierto, de Lando Norris yo dije que iba a ser el mejor del resto en mis pronósticos. La tiene con los de Lando Norris. Pero bueno, Daniel Richardo también una muy buena actuación. Sabemos, todavía se ve, todavía, todavía podemos observar que están un pelín por debajo de tanto de Mercedes como de Red Bull en las tandas largas. La verdad, los dos mencionados de arriba vuelan en las tandas largas. Pero bien, bien por los de Joaquín que nos van a estar dando alguna que otra sorpresa durante esta temporada. Y hablando de sorpresas, otro equipo que me llama mucho la atención es Ferrari. Tengo que reconocer y el hecho de reconocer no me hace menos, ni mucho menos. Los hombres de Maranelo, bien, bien tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz. Se ve, se ve que dan un paso adelante. Obviamente les falta para llegar a las potencias. Pero se dieron un paso adelante. El motor, en verdad que sí, sí viene funcionando muy bien el motor que ya nos venía platicando el tío Matías Binotto. Pero bueno, bien por los hombres de Maranelo. Carlos Sainz adaptándose muy rápido al monoplaza. Le falta todavía obviamente el adaptarse al 100, 100%. Pero ahí la lleva, ahí la lleva el piloto madrileño. Mientras que Charles Leclerc ya viene conociendo lo que es el equipo. Ya viene en una seguidilla. Y eso lo está aprovechando para en esta carrera quedar por encima del madrileño. Pero la verdad, me agradó, me agradó lo que hizo Ferrari. Aston Martin, caramolas. Pues con Aston Martin, ¿qué podemos comentar? ¿Le van a batallar? Sebastián Betel por ahí le echó a perder la carrera a Esteban Ocon. ¿Me podrán decir los betelistas de que no, de que no? Pues vean la repetición nada más. Esteban Ocon baja marcha para dar vuelta en curva. Y por ahí se le viene encima a Sebastián Betel. Un Sebastián Betel que ya trae otros dos puntos en la superlicencia. Por ignorar banderas amarillas en la clasificación. Mal y de mal a Sebastián Betel. Pero vaya, es un gran campeón. Esperemos que el buen Sebastián pronto regrese otra vez a andar en la Fórmula 1. Mientras que Lance Stroll, el hijo de Don Lawrence Stroll. Pues igual, tuvo algunas peleas interesantes con Sergio Pérez. Con Fernando Alonso. Con Kimi Raikkonen. Con el mismo Sebastián Betel. Vaya, le va a batallar. Le va a batallar a Son Martin en esta temporada. Pero pues bueno, Alfa Romeo. Alfa Romeo también da un pasito adelante. Yo esperaba Alfa un poquito más abajo. Más pegadón a Williams o a Haas. Y miren que no. Anduvo con muy buen ritmo la gente de Alfa Romeo. Y pues ahí está. Señores, pues ahora sí que terminó. Terminó este primer gran premio. Usted déjenme en los comentarios qué opina. ¿Fue bueno o no bueno el triunfo de Lewis Hamilton? A mi entender, sí fue. Ya lo mencionó Michael Massey. La conversación con Peter Bonington. Todo. O sea, no cuadraba en algunas circunstancias. Pero legalmente, Lewis Hamilton es el actual ganador del gran premio de Bahrain. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles el día de ayer. Nos conectamos. Tuvimos prácticamente 9000 personas en el chat en vivo en la transmisión de Racing Team del gran premio de Bahrain. Con la narración de su servidor. Ayer nos aventamos a narrar la carrera. Ya lo sabe. Telemetría. Mapa virtual. En tiempo real. Estuvimos ahí con el buen Espyro. Con Juan Hernández. Con el Marco. Con el Andri. Con el Juan Ro. Toda la banda de Racing Team. Con la narración de su servidor. Esta misma dinámica la vamos a tener todas las carreras. Aquí le ponemos emoción, señores. Aquí no se viene a dormir. Aquí le ponemos ganas. Le ponemos entusiasmo. Porque para dormirse. Están las camas. ¿Vale? Muchísimas, muchísimas gracias. Su servidor amigo Ricardo Ponce. Les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos. A la bandera de cuadro. No se les olvide el suscribirse. Campanita de notificación. Y apóyeme con su like. Hasta la próxima. Ah, por cierto. ¿Cuál? Hasta la próxima. Pa, pa, pa. Liga del Fantasy. Aquí abajo en la descripción. Y el próximo viernes. En Racing Team. Así es, señores. El viernes. Diego Mejía estará con nosotros. A falta de la... También de la confirmación esta semana de Don Fernando Torrelo. Pero el que ya me confirmó para el viernes fue Diego Mejía. ¿Sale? Atentis, atentis. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.